Gracias. Me responden a la lista, por favor. Joshua Ariel. Gabriela Fernanda. Presente. Arianna Naomi. Presente. César Ismael. Correcto. William Daniel. William Daniel. Presente, Lise. Maite Isabel. Presente. Bayron Camilo. Presente. Juan Fernando. Presente. Alison Judit. Presente. Dominica Belén. Presente. David Alejandro. Presente. Nicolás Alejandro. Alonda Samira. Presente. Jorge Alejandro. Presente. Ariel Mateo. Presente. Alan Fernando. Alan Fernando. Presente. Carlos Zahid. José Antonio. José Antonio. Dicen a José Mena se le fue en internet y por eso no pueden aclarar a esta clase. Creo que se le ha ido desde la clase anterior. Kayla Jenice. Presente. Alison Carolina. Presente. Fernando Marcelo. Presente. Dylan Giovanni. Fabricio Patricio. Richard Mateo. Presente. Presente. Dylan Aarón. Presente. Jennifer Alejandra. Presente. Daniela Alejandra. Presente. Alisson Michel. Enrique Sebastián. Perfecto. Vamos a iniciar. Comparto pantalla y vamos a ir ustedes, por favor, con las explicaciones, tomando nota con respecto a la clase. La semana anterior, en la clase de investigación, habíamos mencionado que vamos a desarrollar un trabajo investigativo y que viene a ser la nota del examen del primer quimestre de investigación. Por lo tanto, por favor, usted vaya registrando toda la información que requiere para que no tenga dificultad alguna, por favor. Enciendan las cámaras, por favor. Enciendan las cámaras, por favor. Maite, encienda la cámara. Exacto. Ahí sí está visible porque yo voy dando la clase. Mientras voy explicando, yo siempre les monitoreo de uno en uno. Sí. Entonces, por favor. Sí. Mantengamos. Las cámaras encendidas para evitar cualquier tipo de inconveniente. Ok. Les decía entonces que en este proceso. Del trabajo investigativo. Lo primero era seleccionar la línea de investigación. Tengo entendido que cada uno de ustedes ya seleccionó la línea de investigación. ¿Cuál es su línea de investigación, Camilo? Medicina. ¿Perdón? No me acuerdo. Ahí está. Seleccione este momento. No quisiera que tengan inconvenientes al final, por favor. Educación. Educación. ticket. Establecer. Y debe haberla analizado para estar seguro de que esa línea de investigación le va a permitir desarrollar su trabajo para evitar inconvenientes. Entonces, en este momento usted prácticamente defina, por favor, defina la línea de investigación. ¿Ya? Teniendo nuestra línea de investigación, me imagino que todos deben tener en este momento. Camilo, encienda la cámara, por favor. Todos. Jennifer, ¿cuál es su línea de investigación? Protección y cuidado ambiental. Protección y cuidado ambiental. Michelle, ¿cuál es su línea de investigación? Medicina y salud. Medicina y salud. Perfecto. Daniela. Medicina y salud. Medicina y salud. Patricio Reynoso. Patricio, ¿cuál es su línea de investigación? Tenemos dificultad con el audio. Ok. Dígame en la pantalla que usted ve, Patricio, con sus dedos, por favor, dígame la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, según lo que vea en la pantalla. La número 3, correcto. Listo. Richard, ¿cuál es su línea de investigación? Medicina y salud. Medicina y salud. Ariana. Medicina y salud. Perfecto. Fernando Marcelo. Protección y salud. Protección y cuidado ambiental. Anotarán, por favor. Juan. Acciología, comunicación y familia. Acciología, comunicación y familia. Gabriela. Medicina y salud. Ya. Doménica. Protección y cuidado ambiental. Gracias. Jorge. Protección y cuidado ambiental. Gracias, Jorge. Alan. Educación y tecnología. Gracias. William. 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 ¿Cuál es su línea de investigación? Protección y cuidado ambiental. Gracias. Maite. Educación y tecnología. Excelente. Alison Ocaña. Educación y tecnología. Gracias. David. Medicina y salud. Medicina y salud. Mateo. Educación y tecnología. Educación y tecnología. Correcto. Correcto. Gaibor. Medicina y salud. Medicina y salud. Perfecto. Entonces, como ya tenemos el registro de sus líneas investigativas, ahora sí vamos a proceder. de la línea de investigación. Tomará mucha atención y usted vaya desarrollando en su cuaderno el ejercicio hasta llegar al tema. Por ejemplo, si usted eligió medicina y salud, el siguiente paso es determinar, de la línea investigativa, determinar el ámbito. En la primera línea de investigación, medicina y salud, voy a tener dos ámbitos, el ámbito medicina y el ámbito salud. Si elegí protección y cuidado ambiental, solo este es del ámbito. ¿Por qué? Porque protección va de la mano con cuidado. Entonces, hay un solo ámbito en esta línea de investigación. Si escogió usted educación y tecnología, va a tener dos ámbitos. O bien se inclina por educación o bien se inclina por tecnología. Pero no hay que olvidarse que estos dos términos, estas dos líneas de investigación, van a estar vinculadas entre sí. Si yo me inclino por el ámbito educación, obviamente voy a tener que generar el vínculo con tecnología y viceversa. Si escojo tecnología, tendré que vincularlo con educación. En la cuarta línea investigativa, megatendencias y desarrollo social, tengo dos líneas investigativas. Megatendencias y desarrollo social, dos ámbitos en esta línea investigativa. Y finalmente, en axiología, comunicación y familia, que fue un estudiante el que se inclinó por aquello, tendrá tres ámbitos. O bien axiología, o bien comunicación, o bien familia. Pero entre los tres, independientemente de cualquiera que seleccione, estarán vinculados los tres en esa línea investigativa. Entonces, en el ejemplo, si yo escojo, miren, si yo escojo la primera línea investigativa, que es medicina y salud, de esos dos ámbitos, yo me voy a inclinar, en mi ejemplo, por el primero, que es medicina. Entonces, ya tengo el ámbito en el cual voy a trabajar, que es medicina. Pero la medicina es muy amplia. Es muy grande ese tema para poder interpretarlo y desarrollarlo investigativamente. Me voy al subámbito y le hago la pregunta, sí, me hago la pregunta, ¿qué quiero investigar de medicina? Y en mi ejemplo, yo encontré la respuesta, medicina estética. Recordando que para llegar al tema, debe surgir de un problema investigativo. No puede haber investigación si no hay problemas. Entonces, he identificado que la medicina estética, como subámbito, es una buena oportunidad para desarrollar investigación. Al subámbito, le hago la pregunta, ¿cuáles son o cuáles serían los probables problemas que puedo encontrar en medicina estética para investigarlos? Y me salta la respuesta, negligencia médica. Negligencia es sinónimo de mala práctica médica. Algo sucedió en el proceso de una cirugía estética y por ahí se generó este problema. Provocó la muerte de la paciente, del paciente, cuando estaba en el quirófano. Y este paciente ingresó por realizarse una abdominoplastia, es decir, una reducción de grasa en el abdomen. Mejorar su apariencia física. De eso trata la medicina estética. Entonces, negligencia médica es el problema. Este problema, insisto, derivó de, primero, de la línea de investigación. Luego, obtuve el ámbito, el subámbito y luego el problema. Este problema que usted encuentre se denomina variable independiente. El problema a investigar. Pero ese no es el tema todavía. Recién tenemos la primera parte de nuestro tema. ¿Cómo encontrar el tema? Lo primero ha sido entonces determinar la variable independiente siguiendo todo este proceso. En el cuadro se resume, ¿sí? Irán tomando nota, por favor. Se resume que la variable independiente se constituye en el problema. Por lo tanto, es la causa. Y esta variable independiente, problema, va a generar diferente tipo de efectos, de consecuencias. A esos efectos, a esas consecuencias, se les denomina variable dependiente. Entonces, el tema de investigación inicialmente tiene dos componentes. La variable independiente y la variable dependiente. Para entender de mejor manera, les presento un ejemplo de cómo debería redactarse su tema de investigación. Mire, empecemos la redacción. Deben aparecer las dos variables. La variable negligencia médica en mi ejemplo. Y la variable dependiente que ya voy a ver cómo la obtengo. Si la negligencia médica es del problema, que tiene sus consecuencias y efectos, veamos a qué, a quiénes o a qué causa consecuencias de esta negligencia médica. Y empiezo a estructurar. Mire, la negligencia médica. Ahora, ya apareció la variable independiente. Esta variable independiente va a estar unida a la variable dependiente por estas palabras. Y su incidencia, si usted no quiere y su incidencia, puede utilizar y su impacto. Si no lo quiere, como con ese término, puede utilizar también y su influencia. Cualquiera de las tres formas están correctas. La negligencia médica y su incidencia. Voy a ver en dónde causa efectos. En la salud y la vida. Mire, ya apareció la variable dependiente. La negligencia médica y su incidencia en la salud y la vida. ¿De quiénes? Este quiénes es la población sobre la cual vamos a aplicar la recolección de datos para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo. Entonces, la negligencia médica y su incidencia en la salud y la vida de las y los pacientes sometidos a cirugías estéticas. Hasta ahí, yo tendría ya la variable independiente, la variable dependiente y también tendría a quienes voy a investigar. Y como ustedes pueden observar, los dos elementos que deben aparecer primero son las dos variables y la población. Ahora me falta ubicarle y delimitar geográficamente en tiempo y en espacio a esta población. Porque imagínense lo que sería investigar a nivel de todo el mundo los problemas a nivel de negligencia médica que han incidido en la salud y la vida de los pacientes. No acabaría nunca la investigación. Si yo voy al Ecuador, a todo el país, sigue siendo grande la población. Si voy a Quito, sigue siendo grande Quito. La población sigue siendo grande. Entonces, voy a tratar de delimitar geográfica y temporalmente a mi trabajo investigativo. Mire que yo he puesto acá sometidos a cirugías estéticas en el distrito metropolitano de Quito, pero decía que Quito sigue siendo grande. ¿Qué tal si yo le hago de delimitar y especifico y pongo en el hospital? En el ejemplo, voy a poner en el hospital. Canto a la vida, canto a la vida. Que es más conocido como el hospital del padre Carolo. Si lo han escuchado, ya, miren, ya he delimitado específicamente, específicamente a quienes voy a investigar. Voy a ir a los pacientes, sí, que se realizaron cirugías estéticas. En este mi ejemplo, ¿no? En el hospital canto a la vida del padre Carolo. Pero este hospital, para muchos de nosotros, es conocido. Pero, ¿qué tal si su trabajo investigativo lo lee una persona que vive en Guayaquil, que vive en Machala, que vive en Loja? No va a tener la menor idea dónde queda. Por lo tanto, sigo especificando la ubicación geográfica de quién? De este hospital. ¿En dónde queda? Distrito Metropolitano de Quito. Del distrito, del distrito, del distrito metropolitano de Quito. Ya está geográficamente delimitado mi tema. Me falta en qué tiempo voy a desarrollar la investigación. Durante los meses de noviembre 2020 a febrero del 2021. Dirán, pero, profe Alex, ¿por qué ese rango de tiempo? Porque se determina que un trabajo investigativo debe durar entre cinco a seis meses. La investigación. Si cuantificamos desde noviembre, noviembre, diciembre, enero, febrero, yo tengo cuatro meses. ¿Qué podría yo unirme al rango? Caso contrario, para ser contundente, yo tranquilamente le podría poner, entonces, desde septiembre 2020 a febrero del 2021. Para cumplir el rango entre los cinco a seis meses. ¿Estamos de acuerdo? Mire, de ahí sí, usted tiene determinado ya su tema de investigación. Con las dos variables, las dos variables unidas por las palabras de enlace. La población a la cual va dirigida la investigación. La ubicación geográfica, donde vamos a realizar la investigación. Y el tiempo que nos tomará realizar ese trabajo investigativo. ¿Por qué le vamos a poner siempre hasta febrero? Porque recuerde que la presentación y la defensa de este trabajo es su nota del examen del primer quimestre de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, es importante retomar otros ejemplos. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a insertar una nueva diapositiva para trabajar sobre nuestro tema de investigación. Voy a tomar un tema de medio ambiente. Porque alguien decía que quiere hacer protección y cuidado del medio ambiente. ¿Verdad? Línea investigativa. Decíamos que protección y cuidado es lo mismo. No hay problema. ¿Ya? Luego voy a ver y me hago la pregunta. ¿Cuál o cuáles son o serían los problemas que se ha generado en la protección y cuidado del medio ambiente? ¿Sí o no que esto implica la extinción de especies tanto vegetales como animales? ¿Se ha producido la destrucción cada día más? Aumenta el diámetro del orificio de la capa de ozono y los rayos del sol nos están llegando casi perpendicularmente y ha generado problemas a nivel de piel. ¿Sí o no que existe más contaminación del medio ambiente específicamente del aire por el exceso, el excesivo número de autos que circulan en la ciudad? Y de ahí surgió la posible alternativa que creía el, en este caso de Quito, el famoso pico y placa para restringir la circulación vehicular. El aire de Quito está contaminado. Los bosques han sido talados sobremanera. Muchas especies de animales se han perdido. Entonces, vea, tengo un sinnúmero de problemas. Entonces, yo voy a poner, mire, lo siguiente. Voy a poner la contaminación del aire. La contaminación del aire. Este es el problema, ¿verdad? ¿Sí o no? Este es el problema. Contaminación del aire. Y el problema, ¿a cuál de las variables corresponde? A la variable independiente. Ya me apareció en mi tema la variable independiente. ¿Sí o no? Voy a utilizar las palabras de enlace. Voy a utilizar, en este caso, y su impacto. Mire, y su impacto. Ya utilicé las palabras de enlace. La contaminación del aire. ¿Qué provoca? ¿Qué causa? ¿Cuáles son los efectos de la contaminación del aire? ¿Afecta o no a la salud de los transeúntes? ¿Sí o no? ¿Afecta o no afecta? Ya, entonces, ya tengo una consecuencia. La contaminación del aire y su impacto. Y su impacto. En la salud. Específicamente, le voy a poner en la salud respiratoria. Mire. Salud respiratoria viene a ser la variable dependiente. Pero voy a investigar la contaminación del aire a nivel de todo el mundo. No lo voy a terminar nunca. Entonces, empecemos a delimitar geográficamente y en tiempo. En la salud respiratoria. En la salud respiratoria. ¿De quiénes? ¿De quiénes? Voy a poner. Voy a poner. De los habitantes. De los habitantes. Mire. De los habitantes. Si digo de Quito. Puedo hacerlo a nivel de Quito. Pero, ¿qué tal si yo quiero hacerlo única y exclusivamente a nivel del sector de la Villaflora? De los habitantes. Del barrio. La Villaflora. Mire. De los habitantes del barrio La Villaflora. Este barrio queda ubicado. ¿Sí? Del distrito. Voy a abreviar. Del distrito metropolitano de Quito. Durante. Los meses. De septiembre. Dos mil veinte. A. Febrero. Dos mil veintiuno. Y ya está redactado un tema en el ejemplo. Para quienes se inclinaron por la línea investigativa. De protección y cuidado del ambiente. Estamos claros cómo debemos redactar. Con esta situación. Les invito por favor. Les voy a crear un espacio. Este espacio no va a tener calificación en Educai. Simplemente usted. En un documento en Word. No utilice el formato de tareas. No utilice. Simplemente en el formato de Word. Usted por favor me envía. El proceso que seguimos. Me escribe en ese documento. La línea investigativa. Pone como subtítulo. Línea investigativa. Dos puntos. Y escribe cuál es su línea investigativa. Luego me hace este cuadrito. Observe. Observe por favor el cuadro. Me hace. Primero línea investigativa. Luego el cuadrito. Ámbito. Dos puntos. ¿Cuál es el ámbito? Subámbito. ¿Cuál es el subámbito? ¿Cuál es el problema? Y finalmente el tema. Conforme a lo redactamos aquí en los dos ejemplos que hicimos. ¿Estamos de acuerdo? Y usted me envía ese documento en Word. Porque en el. A cada uno. Y va a trabajar. Para ver que los temas investigativos no tienen que ser los de siempre. Medicina y salud. Embarazo en adolescentes. Eso ya lo conoce todo el mundo. Eso ya lo ha investigado todo el mundo. Contaminación del medio ambiente. Sí lo han investigado. Pero usted dele un matiz distinto. Para que su trabajo. Su proyecto sea. Innovador. Sí. Entonces. Crear el día de hoy. El espacio en Educai. Que le voy a poner. Proyecto investigativo. Ese trabajo. Sí. Inicialmente no tiene calificación. Porque reitero. Quiero revisarle. Cómo está redactado el tema. Y si yo le hago algunas sugerencias. Algunas modificaciones. Es. Así es. Como se va a quedar su tema. Ya no le cambiará. Absolutamente nada. Y le voy a retornar su archivo. De. De. De Word. Para que usted lo revise. Y sepa ya. Que es. Su tema específico. Y lo guarde ya. Y. Finalmente. Cree una carpeta. Cree una carpeta. Digital. Que diga. Proyecto. Investigativo. De desarrollo factible. Esa carpeta. Esa carpeta. Guárdala. Cópiela. En el portafolio. De. Y la asignatura de investigación. Para que ahí vaya almacenando todo. Una recopilación total. Del trabajo que vayamos. Desarrollando. Estamos de acuerdo. Para la próxima clase. Quiero que ya también tengan ustedes. Las normas APA. Séptima edición. Lo que le pedía la clase anterior. El trabajo. El tema de investigación. Sin excepción de nadie. Todo el mundo me lo envía. Todo el mundo me envía. Ese. El tema del trabajo de investigación. Le. Voy a crear el espacio hoy. Y se cierra ese espacio. El día de mañana. Porque el fin de semana. Necesito. Hacería la depuración. De sus temas. Y la próxima clase. Decirle. Este es su tema. Listo. Empecemos con el trabajo. Estamos de acuerdo. Bien. Preguntas de parte de ustedes. No. Creo que estamos muy claros. En determinar el tema de investigación. Correcto. Sí. Damos por finalizada la clase. Si es que no hay alguna duda. Inquietud de parte de ustedes. Mil gracias. Mi estimada. Jimenita. Por tu asistencia. Por favor. Listo. Profe Alex. Que pasen bien. Se cuidan muchachos. A ver chicos. Antes de que ya se cierre. Preguntas. No nos vayamos con alguna duda. O inquietud. Todo está claro. Sí. Perfecto. Entonces. Cuídense mucho. Una buena tarde. Y éxitos mis campeones. Bye. Cuídense.